Hola, buen día con todos. Continuando con el video, hoy vamos a ver a cómo crear la superficie de terreno. Entonces, lo primero que nosotros debemos realizar, ir pues nosotros a lo que es prospector y a lo que es surface, ¿no? A superficie. Clic en el botón secundario y vamos a crear nuestra superficie. Y luego ponemos un nombre en nuestra superficie, en este caso yo lo voy a poner terreno. Podemos ponerlo también en una descripción y también en el estilo, ¿no? En este caso vamos a crear nosotros nuestro propio estilo. Creamos nuestro propio estilo, ¿no? Ya aquí el programa viene ya con los diferentes estilos, ¿no? De las curvas secundarias que están a un intervalo de un metro y cinco metros, las curvas maestras. También a dos metros, las curvas secundarias y a diez metros y las curvas maestras. Entonces nosotros también podemos crear uno nuevo estilo. Entonces creamos un nuevo estilo, créate nuevo. Nos va a aparecer una ventana en donde nosotros nos vamos a ir a lo que es información y vamos a ponerle el nombre a nuestro estilo de terreno. Entonces yo lo voy a poner curvas secundarias a un metro y curvas maestras a cinco metros. Entonces, ahí está, ahí está, el nombre de mi estilo de terreno. Nos vamos a lo que es borde, lo dejamos tal como está, a contornos y nos vamos a lo que es intervalos, ¿no? A configurar los intervalos. En aquí vamos a configurar, ¿no? El intervalo de mis curvas. Mis curvas secundarias van a estar a un metro y mis curvas maestras automáticamente se cambian a ser a cinco metros. Y nos vamos a lo que es display. Y nosotros podemos activar la visibilidad de nuestra superficie, ¿no? Entonces podemos activar lo que es la curva maestra, la curva secundaria, los bordes, los triángulos, ¿no? Podemos configurar. Y también podemos ir a darle el color a cada uno de ellos, ¿no? Como mejor nos parezca. Vamos a poner a ver los colores. En el borde lo vamos a poner a ver un color azul. Y las curvas maestras, color amarillo. Las curvas secundarias, vamos a ponerlo de esta forma. Color un poco más claro. Ok. Ahí está. Ya está configurado, ¿no? Y el intervalo de mis curvas, ¿no? Mis curvas secundarias a un metro. Y mis curvas maestras a cada cinco metros. Metros. Aplicamos. Aceptamos. Y automáticamente ya se me creó mi nuevo estilo. Entonces selecciono mi nuevo estilo. Aplico OK. Y ya está. Aquí en lo que es el render de material. Hacemos clic. Y lo ponemos, ¿no? Block. Ok. Y ya está. Ya está configurado. No mi estilo de surface. Aceptamos con OK. Y ya está. Ya está configurado. Y yo lo voy a definir. Ese estilo. Nos vamos a lo que es surface. Clic. Al terreno que creamos. Nos vamos a lo que es definitivo, ¿no? Vamos a definirlo. Nuestro grupo de puntos. En esa superficie. Points grupos. Clic en el botón secundario. Y vamos a añadir. Nos aparece una ventana. Y nos va a aparecer nuestro grupo de puntos. Que nosotros hemos importado. Entonces clic en nuestro grupo de puntos. Aplicamos. Y OK. Y vemos. Que automáticamente. Ya nos ha generado. ¿No? Nuestras curvas de nivel. Con los respectivos. Triángulos. ¿No? La triangulación correspondiente. Y de tal forma que nosotros ya podemos visualizar. ¿No? Nuestras curvas de nivel. ¿No? Nuestras curvas secundarias. Las curvas maestras. Ya con nuestra configuración. Que hemos realizado. Entonces. Vemos también. Que la ubicación. Nuestras curvas. Están muy finas. Entonces. También podemos. Asuavizar. Nuestra superficie. Entonces. Para lo cual. Seleccionamos la superficie. Clic en el botón secundario. Y nos vamos a lo que es. Editar estilo. De surface. ¿No? Clic. Nos aparece la ventana. Que hemos creado. Y nos vamos a lo que es. Contornos. ¿No? Nos vamos a lo que es contornos. Y nos vamos. A lo que es aquí. A. Lo que es suavizado de. Superficies. Clic en el suavizado de superficies. Y el superficie está como false. ¿No? Lo vamos a activarle. True. Y automáticamente. Está. Nos aparece. Que está añadido. Con un vértice. ¿No? Un vértice. Nosotros lo vamos a añadir. ¿No? Con una curva. Una curva. Y nos da esa opción. De añadirlo. Y automáticamente. ¿No? Al aplicar. Se nos va a configurar. Nuestras. Curvas. Aplicamos. Aceptamos. Y vemos que automáticamente. Ya se nos generó. Una curva. ¿No? En el vértice. De esta forma. Podemos. No. A configurar mucho mejor. Que se pueda visualizar. Nuestras curvas de nivel. Continuando. También podemos editar. Nuestra superficie. Hacemos un clic. Y automáticamente. Nos vamos a lo que es. Geolocalización. Y editar. Superficie. Y nos va a aparecer una. Ventanas. Para poder nosotros. Editar. Nuestro. Superficie. En esta parte. Podemos. Añadir líneas. ¿No? Podemos añadir líneas. De tal forma. Que nosotros. Podemos visualizarlo. De una manera. Mucho mejor. Vamos a hacer el ejemplo. Añadimos. ¿Y qué nos dicen? No. Selecciona. El punto. Donde usted quiere añadir. La línea. A ver. Vamos a iniciar aquí. Yo quiero añadir esta. De este punto. A este punto. Una línea de triangulación. Vemos que automáticamente. Se me va a generar. La línea de triangulación. También. Puedo. Poner unas líneas. De esta forma aquí. Clic en el botón. ¿No? En el marcador. Y aquí. Automáticamente. Se me va a generar. No una línea. También. Dos líneas. En base a la triangulación. Que me está realizando. Aquí. A ver. Otro ejemplo. Y aquí. Automáticamente. Me va a generar la línea. Me genera automáticamente. Y. A veces vamos configurando. Que se va. Visualizando mucho mejor. En nuestras curvas de nivel. De esa forma. Nosotros vamos. Estar editando. Nuestra superficie. También. Seleccionamos. Y continuamos. También podemos. Eliminar. Las líneas de triangulación. Un clic. Y automáticamente. El programa nos dice. Seleccionar esas líneas. Para poder. Eliminar. Y entonces. Nosotros seleccionamos. De esta forma. Seleccionamos. Y. Aplicamos. Enter. Y automáticamente. Se nos va. A eliminar. ¿No? Entonces. Nosotros ya buscamos. La manera de cómo. Podemos visualizarnos. ¿No? De esta manera. Automáticamente. Estas. Se. Configuró. Y nosotros podemos. Eliminarlo. Y ya mucho mejor. Se está visualizando. De esta forma. Y también. Así pues. Nosotros podemos. Editarlo. Nuestra superficie. Creo que está quedando. Mucho mejor. Ahí está. Ahí está. Ya está quedando. Mucho mejor. Nuestra superficie. ¿No? Triangulado. A nuestros puntos. Que nosotros hemos. Importado. Continuando. También podemos. Hacer. El mirror. ¿No? De nuestras líneas. Que nosotros hemos insertado. O de las líneas. ¿No? De triangulación. En este caso. Digamos. Por ejemplo. Esta línea. Yo quiero. De que se pueda. Visualizar. De una manera. Contraria. Entonces. Automáticamente. El programa. Que me dice. Seleccionar la línea. De tal forma. Que se va. A realizar. Como un. Simple mirror. Hacemos el clip. Y automáticamente. La línea. Se me va generando. ¿No? Entonces. Con esto. También. Yo voy a. A mejorando. La visibilidad. De mi superficie. ¿Ve? De esta forma. Nosotros. Vamos a estar. Visualizando. Que se vea. Mucho mejor. ¿No? Ahí está. Entonces. De esa forma. Nosotros. Vamos. Editando. Nuestra superficie. También. Podemos. Añadir. Puntos. Podemos. Eliminar. Puntos. Podemos. Modificar. Nuestros puntos. También. Moverlos. ¿No? De esta forma. Nosotros. Realizamos. La respectiva. Triangulación. Y edición. De nuestra superficie. Entonces. Continuando. Ya vamos a insertar. Seleccionamos. Clic en el botón secundario. Vamos a apagar. Los focos. Vamos a apagar. Los triángulos. Que no se me ven. Los bordos. Solo que se me ven. Las curvas. Maestras. Y las curvas. Secundarias. Aplicamos. Y aceptamos. Y automáticamente. Se me ha apagado. ¿No? Lo que es el borde. Y la triangulación. También los puntos. Lo puedo apagar. Me voy a puntos. Puntos topográficos. Propiedades. Me voy aquí. Al estilo de punto. Y lo pongo. Ninguno. Ninguno. Aplicamos. Aceptamos. Ya está. Yo no tengo. Exclusivamente. Mi superficie. Yo quiero. También ya. Ubicarlo. ¿No? Las alturas. Respectivas. De mi curvas de nivel. A qué altura. Se encuentran. Estas curvas. ¿No? Sobre el nivel del mar. Entonces. Para lo cual. Nos vamos. A lo que es. Anotative. Clic. Y lo que es. Añadir. Live. Live. Automáticamente. Nos aparece una ventana. De tal forma. Que buscamos. En esta parte. De lo que es. El superficie. El surface. Clic. Y. El tipo de Live. Vamos a hacer. Los contornos. ¿No? Contorno simple. Contorno múltiple. ¿No? Damos un clic. En el contorno simple. Y ahí. Nos aparecen. Ya. Eh. Los estilos. Creados. Automáticamente. Por el programa. Para visualizar. Los contornos. De nuestras curvas. En este caso. De nuestras curvas. Y maestras. Que las curvas. Eh. Secundarias. ¿No? Usar otro tipo de contorno. ¿No? Entonces. Nosotros. Vamos a crear. Nuestro. Propio estilo. De contorno. Nos vamos aquí. A la pestaña. Creamos. Nuevo. Estilo. Lo ponemos un nombre. Nuestro nuevo estilo. Eso lo voy a llamar. Curvas. Maestres. Curvas. Maestras. Entonces. Me voy a lo que. Layout. Lo edito. Lo pongo. Es en esta parte. Lo podemos poner. Elevaciones. Elevaciones. En la visibilidad. True. Verdadero. El contenido. En el contenido. Lo puedo cambiar también. El estilo. De texto. ¿No? Puedo cambiar. Seleccionamos. Nos vamos a formato. Y nos vamos a. Que los fun. Elegimos el tipo de texto. Pero en este caso. Arial narrow. Ok. Y ya está. La altura de texto. En este caso. Vamos a ponerlo. 1. B. Ya está. La rotación. Cero. El color. Podemos ponerlo. Un color. A nuestras curvas. Maestras. A ver. Lo vamos a poner. Un color. Y digamos. Un color. Celeste. Ok. Ya está. Y ya está configurado. Aplicamos. Y aceptamos. Y vemos que automáticamente. Ya se nos va a aparecer. Nuestro estilo. ¿No? Curvas. Maestras. De igual forma. Podemos crear. Nuestras curvas secundarias. ¿No? Criete de nuevo. Ponemos el nombre. Curvas. Secundarias. Ya está. Nos vamos a layout. También lo podemos poner. Elevaciones. Elevaciones. La visibilidad. Ya está. El contenido. También lo editamos. Lo cambiamos al formato. ¿No? Tipo de texto. Lo ponemos. A ver. Arial narrow. Ok. La altura de texto. En este caso lo pongo. Uno. No mid center. El color. El color lo pongo. ¿No? Ya está. El color. Es más claro. Ok. Aplicamos. Aceptamos. Y ya está. Automáticamente. También ya se me. Creó mi estilo de contour. Aquí lo pongo. Non. Y ya está. Entonces ya nosotros podemos. Ya poder. Visualizar nuestro contorno. En base. A la configuración. Vamos a visualizar. En un contorno simple. ¿No? Contorno simple. Vamos a visualizar. Solo añadimos. De añadir. Y picamos. En la curva. Que queremos que nos pueda mostrar. Un clic. Y automáticamente. La curva secundaria. Ya me va a mostrar. ¿No? Automáticamente. Aquí también. En la curva maestra. Automáticamente. Se me está generando. ¿No? Se me está generando. Ya está. De igual forma. Automáticamente se me genera. ¿No? De una manera simple. De una manera simple. Podemos visualizar. No los contornos. ¿Ya? De elevación. También podemos visualizar. De una manera. Múltiple. ¿No? Seleccionamos. Contorno múltiple. ¿Qué es lo que queremos. Que nos aparezca. Curvas maestras. Solo yo quiero. Las curvas maestras. ¿No? No. Añadimos. Automáticamente. Nos dice. Car. La selección. Y ubica el otro punto. Ubicamos el otro punto. Y se nos está. Creando. Se nos está creando. Nuestros. Puntos. De igual forma. Añadimos. De igual forma aquí. Esta. También ya lo tenemos. Medimos. De esta forma. Eh. Nosotros. Estemos. Añadiendo. Los contornos. De nuestra superficie. Ahí está. De esta forma. También puedo añadirlo. A esta parte. Ya está. Y ya está. Ya está añadida. El contorno de mis superficies. Veo que automáticamente. Se me aparece un borde. Este borde. También yo lo puedo editar. De tal forma. Que sea solo. Que sea en el borde. Del número. Que me llame. Visualice. La curva secundaria. ¿No? Entonces. Normalmente nos vamos a lo que es. Cruz maestras. Editar. Editar. Entonces. Esa es la ventana. Y nos vamos a lo que es aquí. A lo que son los bordes. ¿No? Bordes. El gap. Lo ponemos cero. Y aceptamos. Aplicamos. Aceptamos. Y automáticamente. Ya nos va a seleccionar. Exclusivamente. El contorno. De altura. ¿Ve? Automáticamente. Ya está. Configurado. De igual forma realizamos. Para las curvas. Secundarias. Editamos. Y lo ponemos. Cero. Clicamos. Clicamos. Aceptamos. Y vemos que automáticamente. Está más. Configurado. Y ya lo podemos cerrar. Y ya lo tenemos. ¿No? Nuestras. Superficies. Con sus respectivas. Contornos. ¿No? De altura. Ya lo tenemos. Ya. Creada. Nuestra superficie. Los contornos. Respectivos. Ahora. Ya podemos. A realizar. Lo que es. Los respectivos. Alineamientos. De los diferentes tipos de proyectos. Ya sea. Carreteras. Ya sea. Agua potable. Ya sea. Alineamientos. Básico. ¿No? Con los diferentes métodos. Ya pues. En el siguiente video. Estaremos viendo. Esas creaciones. De alineamientos. Por los diferentes. Métodos. Y bueno. Eso ha sido todo. Y en este video. Agradeciéndoles. A cada uno de ustedes. Por la atención. Un saludo. Hasta luego.